Es que no hay un suelo común, unas convicciones comunes. Y es verdad, no partimos seguramente de unas convicciones comunes al 100% de los españoles. Pero no podemos llegar a hacerlo, a conseguirlo. No podemos empezar a trabajar para conseguirlo. Si es necesario y no posible, la política no es también el ejercicio de hacer posible lo necesario. Porque usted utiliza en ese artículo al que me refería un concepto que a mí me parece importante, pero que desgraciadamente está muchas veces ausente de la acción política, que es la valentía. No la temeridad, sino ser valientes para afrontar en determinados momentos de conflictos políticos grandes las reformas necesarias para enfrentarse a los problemas que sabemos claramente que existen. Por eso la pregunta es, ¿cree que es mejor aparcarlos? Y es una posición legítima, que como digo han manifestado también otros comparecientes. ¿No cree que haberlos aparcado durante demasiado tiempo sabiendo que eran evidentes estos problemas también no es algo que ha contribuido a traernos hasta aquí, hasta el problema que hoy tenemos encima de la mesa? ¿No cree que es mejor poner voluntad política por parte de todos para buscar esos acuerdos que nos permitan satisfacer los problemas que tenemos? Y aclaro, porque esto también se ha dicho en otras ocasiones, no para satisfacer independentistas y redentos, sino para buscar ese acuerdo que demuestre a la sociedad española y a la catalana, y a la vasca, y a la andaluza, y a la madrileña. Mira, aquí hay un proyecto que hemos mejorado, que se llama España, en el que todos tenemos camida. Seguramente no vamos a estar todos a gusto al 100%, pero es un proyecto que no expulsa a nadie, que permite el progreso colectivo, la solidaridad, la implantación de derechos, de libertades, de obligaciones. Segunda cuestión. Me alegro que haya dicho también al inicio de su intervención eso de que tenemos que superar ese debate entre recentralizadores. Porque es verdad, el autogobierno, por lo menos para los socialistas, no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Es decir, la cuestión no es más autogobierno, porque sí, sino mejor autogobierno. Y esto es muy importante, tiene una extraordinaria importancia, porque hemos construido un país, hemos construido una España, en el que a día de hoy autogobierno es prácticamente sinónimo de estado de bienestar. Porque son las comunidades las que tienen en sus manos el sistema de educación, el de sanidad, el de políticas sociales, el de políticas activas de empleo. Y por lo tanto es fundamental que ese autogobierno sea el mejor para sostener ese estado de bienestar. Segunda cuestión, porque el autogobierno es cercanía, es proximidad a los problemas y eso tiene también una enorme importancia a la hora de buscar las soluciones. Y autogobierno, y de esto se habla menos, pero para mí tiene una enorme importancia, también es gestión de la diversidad. Porque hablamos mucho de las diferencias que existen entre Cataluña, Madrid, Cataluña, Andalucía, no sé, pero la sociedad catalana es intrínsecamente quizás más diversa que las propias diferencias que se puedan encontrar entre Cataluña y otra comunidad. Y por lo tanto el autogobierno tiene que permitir gestionar esa diversidad. ¿No cree que mayores problemas ha generado la no existencia en un país tan descentralizado como el nuestro, de un espacio en el que las partes puedan proponer, debatir, acordar políticas compartidas? ¿No cree que la ausencia de ese órgano común, de esa cámara territorial, ha producido dos efectos más preocupantes todavía? Uno es el caminar en demasiadas ocasiones dándonos la espalda, sin acordar, sin colaborar, sin la necesaria colaboración y coordinación. Y dos, negociaciones bilaterales que también en algunas ocasiones han diluido en sus propios fundamentos la propia unidad. Es decir, ¿no cree que es mejor que aunque tenga problemas tenemos que tener esa cámara territorial que permita la colaboración y el acuerdo para que no tenerla y que cada uno vaya por su lado? Y acabo, presidente. Volver al inicio. Creo que las dificultades que hay para llegar a un acuerdo y un consenso no deben impedir empezar a trabajarlo. Para nosotros no debiera ser la condición inicial, sino el final, el llegar a ese acuerdo, porque si no sería reconocer que la política no sirve.